Termina un año convulso. Un 2023 en el que hemos tenido que enfrentarnos a nuevos desafíos. Un año en el que de nuevo nos hemos puesto a prueba como sociedad. Un año en el que Cruz Roja Española lo ha dado todo para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Fuera de nuestras fronteras, la Tierra volvió a temblar con consecuencias devastadoras. Al conflicto armado en Ucrania y a los efectos que ha desencadenado, se le suma un nuevo enfrentamiento en Oriente Medio, que está originando otra crisis humanitaria sin precedentes. La grave inseguridad alimentaria en África ha vuelto a marcar este 2023 y sigue siendo la responsable de que millones de personas dejen todo atrás, en busca de una vida mejor. Un año difícil, pero también cargado de retos. Desde Cruz Roja Española nos hemos propuesto uno muy ambicioso. Replantear el modelo de cuidados actual para favorecer la dignidad y autonomía de las personas. Cuidar más, pero sobre todo, cuidar mejor. Lo estamos haciendo desde todos los rincones, en las grandes ciudades y en las zonas rurales. Queremos que todo el mundo, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Seguimos escuchando y acompañando a las personas que se sienten solas, sea cual sea su edad. Seguimos preocupándonos de aquello que no se ve, de las emociones, del bienestar, de la salud mental de las personas. En este 2023 hemos dado cobijo y ofrecido consuelo a quienes tienen que abandonar sus casas a causa de las llamas, las inundaciones o cualquier otra emergencia. Hemos reforzado la atención de la población ucraniana que desde nuestro país trata de reconstruir su vida lejos de su hogar. Hemos trabajado para dar las herramientas y la confianza necesarias a aquellas personas alejadas del mercado laboral. Para que puedan valerse por sí mismas y vislumbrar un futuro que les corresponde por derecho. Todo esto sin olvidarnos de las consecuencias que el cambio climático tiene sobre las comunidades. Una labor que ha sido posible gracias a los miles de voluntarios y voluntarias que cada día regalan su tiempo, su energía y su sonrisa a las personas en situación de vulnerabilidad. Un trabajo que no sería posible sin la voz, la fuerza y el potencial de las personas más jóvenes que forman parte de la organización. Cuando estamos a punto de despedir 2023, hoy estamos un poco más cerca de alcanzar nuestras metas. Con nuevas líneas estratégicas que van a marcar el rumbo de los próximos cuatro años. Junto con alianzas con las que analizamos y damos voz a realidades sociales. Despedimos el año conscientes de que queda mucho por hacer. Pero también sabiendo que estamos en el camino adecuado para construir un mundo más inclusivo, más seguro, más saludable y sostenible.